Yepa, este vídeo está esponsorizado por Hashkings, os dejo el link por ahí arriba y si queréis más información sabéis que me podéis encontrar en el Discord. Un saludo y seguimos. Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa motherfucas? Hago el vídeo porque yo acabo de entrar, ni bien me he enterado, no sé ni cómo funciona, no sé en qué se basa, pero sí que va en plan de cuanto antes entréis, más beneficios obtenéis. Entonces hago el vídeo, mientras lo estáis viendo ya, el que quiera entrar bien, el que no, pues nada, que disfrute del vídeo y tal y voy a empezar ahora a mirar de qué va el proyecto. O sea, yo le he entrado con 0.5, máximo 4 BNB y pues sacrificar FOMO para entrar en este jackpot, me imagino, que es lo de Climb the Throne, que cada vez cuesta diferente, no sé si más o menos, pero yo no tengo FOMO todavía. A vender por 1000 FOMO, máximo sale 32.000, FOMO, FOMO tu es el 1000. No sé cuánto FOMO tengo yo, la verdad. Ah, bueno, tengo mi FOMO, que es este, valorado en 0.5 BNB. ¿Y esto se actualiza con esto? Sí, vale. 0.5 My Moho, producen 50 mojos a la hora. Fit, 0.93 por mojo. Fit de FOMO, es que no tengo ni idea, eh. Estos sí, recompensas, son dividendos, que esto está guay porque yo acabo de entrar y ya me está dando 0.04, que no está mal. Y Withdraw, pues para lo que tenga aquí en BNB de recompensas para retirar, pero todavía no sé, tiene link de referido. Que le han bajado un poco para que no sea tan bestia como en la V1. Y... Tiene muchas cositas que no tengo ni idea, la verdad, gente. A ver, BNB distribuye... No se lee muy bien. 50% del FOMO POD. 20% se distribuye en dividendos. 20% en el FOMO POD. 2% se le da al FOMO KING. No tengo ni idea. 2% goes to the GOTPOD y 6% a los referidos. BNB Distribution on Hatch. 40% in DIPS, en dividendos. 40% FOMO POD. 4% CURRENT FOMO KING y 16% GOTPOD. Selling FOMO hará que pierdas la parte proporcional de mojos. Hatch them o feed de FOMO KING antes de sacrificarlos. Ah, vale, se parece un poco al V2. Entonces, hay que alimentarlos el FOMO antes de... Pero no sé cada cuánto rato o cada cuánto... A ver, vamos a darle a ver qué pasa. De las recompensas. Igual desaparecen de aquí cuando hagamos esto. No lo sé. Y Hatch, la palabra Hatch. Escotilla por Tom Trampo. Eclosionar. O incubar. Sería. Y feed es alimentar. Y nada, vamos a ir viendo. Feeding mojo. BNB Airnet. FOMO POD. Punto por mojo. Feed total FOMO. Ah, vale. Feeding mojo. Te garantiza una recompensa. Es lo que acabamos de hacer nosotros. Alimentar a nuestro mojo. Pero no sé si ha salido ya la transacción. Sí, será esta, supongo. 0.15, que no está mal. Esta la vamos a poner ya por aquí fijada. Wow. Ya mismo ni me caben. 4 minutos. Vale. Estamos repasando un poquito así por encima. Los jugadores. A ver si me la traduce entera. ¿Te imaginas? Estaría guay. Vale. Compra y venda FOMO. Tokens piramidales. Directamente desde el contrato. Los titulares de FOMO reciben dividendos proporcionales de compras y eclosiones, así como de otros juegos de CryptoEgg en el futuro. El precio del token se correlaciona con el suministro máximo de FOMO. Más FOMO, igual precio más alto. FOMO produce mojo. Una tasa del 8% por día. Una incubadora puede contener tantos mojos como FOMO. Los jugadores pueden hachar e incubar estos mojos para convertirlos en más FOMO. La eclosión todavía cuesta BNB, pero solo la mitad del precio normal. Los jugadores también pueden alimentar sus mojos al FOMO King para obtener una recompensa de BNB. Los jugadores pueden sacrificar una cierta cantidad de FOMO para mantener el título de FOMO King. El FOMO King gana dividendos en cada compra y si se agota el tiempo, el FOMO King puede reclamar el God Pot. Nota, comprar más FOMO restablecerá sus mojos a cero y vender o hacer un sacrificio reducirá su número de mojo. Asegúrese de incubar o alimentar antes de cualquier otra acción si tiene una cantidad significativa de mojo. 50% ahorrado para el FOMO King. Esto es lo que hemos leído hace un momento, que en inglés más o menos ya se ha entendido. Y aquí el precio por FOMO. FOMO Pod... Ah, no, estábamos aquí. Darle mojo al FOMO King otorga una recompensa. BNB ganado, FOMO Pod por mojo alimentado igual a FOMO total. Referencia. Desbloqueado poseerá al menos 100 FOMO. Cada compra a través de un enlace de referencia da un 6% a la dirección referida. Las direcciones no están vinculadas a su enlace de referencia. Las referencias no se benefician de la eclosión de mojo. Recomendar su propia dirección no funcionará. En su lugar coge a tu amigo más cercano. Dado al FOMO King actualiza la temporada a 0. Vale, esto es lo del jackpot. Igual que en el otro. Este temporizador comienza a las 8 horas en cada nueva ronda. Sacrifica la cantidad de FOMO indicada para convertirte en el FOMO King. Mientras el FOMO King se sienta en el trono recibe BNB de cada compra y eclosión. Cada 10 segundos se elimina un FOMO en el sacrificio requerido. El mínimo requerido es 40 FOMO. Un sacrificio exitoso hará que el temporizador retroceda 5 minutos y agregará la cantidad de FOMO sacrificada al requisito. Una vez que el temporizador llegue a 0, quien tenga el título de FOMO King asciende a la divinidad. Este nuevo FOMO God puede reclamar el bote redondo. Una vez reclamada la olla, el temporizador se reinicia a las 24 horas. Quien comienza la nueva ronda es FOMO King. Tenga en cuenta que sacrificar FOMO le hará perder una cantidad proporcional de mojos. Incubarlo o alimentar el FOMO King antes del sacrificio. Sacrificarás, yo quiero saber cuántos tengo. Ah, vale, tengo 15.125 FOMO. Sacrificar 40, FOMO para sacrificar serían 237. Vender 15.000 FOMO, a ver lo que sería. Me daría 0.5. Alimentar el FOMO King. Exclusionar mi mojo, como es la primera vez. Mi recompensa, saldo. Si le doy a reclamar dividendos. Bueno, gente, toca investigarlo un poco. Si lo tenéis claro, me dejáis en los comentarios un poquito. Registro de eventos, NTH. Supongo que se ha equivocado la movida esta. Produciendo 50 mojos por hora. Entonces, no está mal. Reclama el trono. Sacrificarás 231 FOMO. Pues ya está, gente. Requisito 229 FOMO. Nada, no me quiero arriesgar porque todavía no tengo ni idea de para qué sirve. Venta máxima 32.843 FOMO. Yo tengo 15.000 FOMO. Y esto me produce 50 a la hora. Alimentar el FOMO King y eclosionar mi mojo. Y no quiero reclamar recompensas todavía hasta saber cómo funciona bien. Así que nada más, gente. Echadle un vistazo a vosotros y acepto cualquier mensajito en los comentarios. Porque no tengo muy claro la verdad que cómo funciona. Pero lo comparto rápido. Ya sabéis cómo funciono yo. Lo comparto rápido para que entréis rápido. Lo más rápido que puedo. Ya sabéis que esto en menos de una hora y tal. Ya no conseguiréis la misma cantidad que el que entró ahora mismo. Que yo no he entrado el primero. He entrado con un montón de gente a la vez de que están en su Telegram ahí todos esperando. Así que... Que suerte a todos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.